Exactamente, tú sabes cómo se dice ballet parking en Miami, quit la coche, ay qué bonito, vámonos al fútbol, él toca hacia abajo, empiezan a ponerle presión y ya se la robaron, cuidado, se viene Itze, ahí se levanta la cara, Itze recorta, le puede pegar, Itze a gol, 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 gol de la voz, Itze a Tenagua, se pone viva, le caen los ladrones a Pumas, le roba la pelota, saca la arquera y con mucha clase, firma el 2 por 1.